hola sean bienvenidos una vez más bricólogos luego de la buena acogida que ha tenido mi último vídeo sobre los mejores generadores eólicos para construir en casa es evidente que ahora toca conocer nuevos proyectos afines y qué tecnología de energías renovables es tan popular como los generadores eólicos obviamente los paneles solares sin embargo la cosa se complica un poco uno de los motivos por los cuales las células fotovoltaicas que todos conocemos son tan costosas y tan difíciles de replicar se debe a que poseen materiales semiconductores como silicio procesado u otros elementos que son complejos de fabricar por youtube andan circulando muchos vídeos donde supuestamente personas lograron producir electricidad utilizando cds o dvds como células fotovoltaicas sin embargo debes saber que todos estos vídeos son falsos debido a que estos discos están hechos de plástico de policarbonato junto con un poco de aluminio y ninguno de estos materiales son semiconductores mucho menos tienen propiedades fotovoltaicas sólo son puestas en escena para engañar a incautos y ganar algunas visitas fáciles pero si tú has visto alguno de esos vídeos y ahora te sientes desilusionado no te preocupes porque en este te enseñaremos cinco paneles solares caseros todos con funcionalidad comprobada y rigurosidad científica respaldada que tú mismo puedes construir con herramientas básicas y materiales de fácil acceso con los proyectos que te presentaremos podrás producir electricidad tener agua caliente sanitaria cocinar alimentos y hasta calefaccionar tu casa así que hasta el final porque estas ideas te encantarán sin nada más que agregar comencemos puesto 5 panel solar termoeléctrico de caja y lente si bien dijimos que no podemos producir electricidad fotovoltaica sin otra opción más que comprar paneles solares eso no significa que no existan otros medios un conocido fenómeno de la física llamado efecto peltier establece que si una corriente eléctrica pasa a través de dos metales de diferente naturaleza y en una sola dirección entonces uno de ellos aumentará su temperatura mientras que el otro la reducirá el proceso inverso a este fenómeno se llama efecto si beck y esto es lo interesante porque si logramos hacer fluir calor entre dos metales en una sola dirección podemos producir corriente eléctrica útil para aprovechar y ese flujo de energía lo podemos lograr con una lente fresnel de un televisor viejo que concentra la radiación solar a una caja que contendrá un par de placas peltier que se utilizaban antaño para enfriar la cpu de computadoras junto con un medio refrigerante como agua que recibirá dicho calor dependiendo de la cantidad de placas peltier que agreguemos a nuestro panel de caja podremos producir suficiente voltaje para cargar dispositivos pequeños como teléfonos móviles y otros gadgets o incluso laptops si lo hacemos más grande como el núcleo del proyecto reside en las propiedades termoeléctricas de las placas peltier si no tienes ninguno de estos dispositivos en casa puedes encontrar varias unidades de estos en plataformas digitales o en tiendas electrónicas no muy caros el resto de materiales pueden conseguirse fácilmente reciclando para fabricar el panel solar debes empezar recortando una lámina de aluminio de la siguiente forma la mayoría de las medidas del proyecto pueden improvisarse pero si necesitas datos exactos en la descripción del vídeo te dejaré un enlace a un artículo de mi blog que explica el proceso de construcción de forma más estructurada en el centro de la figura de aluminio haremos un corte rectangular del tamaño de todas las placas peltier que pongas reunidas en este caso 8 y luego vamos a doblar la figura para formar una especie de caja que fijaremos con cinta de aluminio de forma aparte vamos a construir una caja de madera un poco más grande que la caja de aluminio que hicimos dibujando unos rectángulos sobre una plancha de madera contrachapada recortándolos con una sierra y apilándolos para formar una caja con ayuda de un taladro tornillos y un par de soportes de repisa pequeños en una de las caras de la caja también tendremos que cortarle una ventana del tamaño de las placas peltier apiladas para el techo en lugar de soportes colocaremos bisagras pequeñas que podamos abrir y cerrar cuando queramos como último paso debemos crear el contenedor refrigerante y unirlo con el generador termoeléctrico de placas peltier para ello conseguiremos un recipiente hermético de plástico tipo fiambrera y repetiremos una vez más el fabricarle una ventana del tamaño de los peltiers apilados sobre una chapa de aluminio más gruesa que la lámina tipo de una caja de galletas y más grande que el tamaño de la ventana vamos a pintarlo de negro mate por ambos lados y a pegarlo desde adentro del recipiente hermético con silicona de alta temperatura una vez seco llegó la hora de fijar definitivamente las placas peltier en la chapa de aluminio desde afuera del recipiente con más silicona de alta temperatura y luego unir todos los cables para empalmar los al final a un conector usb hembra con esto hecho sólo resta colocar el recipiente hermético con las placas peltier en la caja de maera seguido de la caja de aluminio fijar ambas con un poco de cartón y cerrar la caja ahora ya puedes llevar tu panel solar termoeléctrico al jardín llenar el recipiente hermético con agua y con la ayuda de una lente de aumento grande como la de un televisor concentrar la radiación al interior de la caja observarás que al conectar cualquier dispositivo al conector hembra éste comenzará a cargarse para no estar sosteniendo el lente todo el tiempo puedes construir un soporte con un tendedero o tabla de planchar vieja puesto 4 cocina solar con antena parabólica similar al proyecto anterior donde concentramos los rayos del sol con un lente de aumento al interior del panel termoeléctrico podemos también concentrar la radiación solar a un punto con la ayuda de un espejo parabólico para fabricar una cocina portátil capaz de hervir agua freír salchichas o cocinar ollas con guisos de fideos o pucheros y lo mejor de todo es que para hacerlo no debemos precisar más que de una antena satelital de un tamaño aceptable y un poco de imaginación para convertirlo en un espejo parabólico tenemos tres métodos distintos disponibles el primero de ellos consta en lustrar la antena lo suficiente hasta hacerla brillar para formar así un pseudo espejo para ello hágalo un tratamiento previo a la antena limpiándole la suciedad y lijándola todo lo que pueda para que quede una superficie cóncava lo más lisa posible por último con la ayuda de un cepillo eléctrico lustrar bien el interior hasta que pueda visualizar su rostro el segundo método un poco menos laborioso pero más costoso consta en pegarle varias tiras de cinta de papel aluminio a la antena parabólica luego de realizarle el tratamiento previo y así alcanzar un reflejo cóncavo más eficiente por último el tercer método consta de cubrir toda la superficie de la antena con espejos planos individuales para hacer esto puede conseguir una esfera de discoteca y quitarle los espejitos uno por uno o fabricarlos con un espejo grande para este último caso toma un molde rectangular que se pueda curvar y haz marcas horizontales y verticales con fibrón sobre el espejo con un cortador de vidrio vas a volver a hacer las marcas siguiendo los patrones anteriores para obtener así todos los pequeños espejos que necesitas sobre la antena parabólica ya limpiada y lijada vamos a marcar también con el molde y fibron las líneas horizontales y verticales y ahora solo resta pegar los espejos en los cuadrados formados con masilla de silicona uno a uno este es el método más laborioso para fabricar la cocina solar pero con los mejores resultados independientemente del método que escojas una vez obtenido el espejo parabólico ahora debes llevarlo al jardín y apoyarlo sobre una pared o sobre un soporte propio que tú mismo puedes hacer con un par de varillas de metal adicionales una superficie de madera y tornillos orienta el plato parabólico mirando al sol y en un ángulo tal que el punto focal reflejado donde se concentra toda la radiación apunte al alimentador de bocina con un trozo de papel o de madera verifica el poder irradiante del plato y con esto hecho ya puedes empezar a cocinar puedes acondicionar tu cocina como gustes colocando una rejilla unida a un soporte para colgarlo en el lnb de la antena o una mesada de cristal ahora ya puedes hervir agua ebullir pucheros o rostizar todas las carnes que quieras en unos cuantos minutos no olvides usar lentes de sol para no perjudicar tu vista con el reflejo solar concentrado durante la cocción de tus alimentos puesto 3 calentador solar de piscina con manguera negra disfrutar de una piscina con una temperatura de agua agradable puede ser algo complicado en los días fríos de verano o durante el otoño invierno y primavera sin embargo eso puede dejar de ser un problema con este panel calefactor solar de piscina los climatizadores de piscina comerciales suelen ser costosos o de difícil acceso pero si dispones de una bomba sumergible y una manguera negra de polietireno y un poco de sol puedes fabricarte uno mucho más barato para funcionar la bomba sumergible impulsa el agua dentro de la piscina a un panel con una manguera negra enrollada esta se calienta por la radiación del sol e intercambia calor con el agua que circula para finalmente regresar a la piscina consiguiendo aclimatarla en cuestión de minutos dependiendo del tamaño de la piscina se pueden necesitar rollos de manguera más grandes o varios paneles conectados en serie para conseguir la temperatura deseada y si se hace todo bien se puede calentar el agua a temperaturas de hasta 50 grados si esto te interesa empieza por conseguir una superficie donde se enrollará la manguera las configuraciones pueden ser tablas de madera con un rollo sostenido con clavos cruces de dos tirantes con un rollo sostenido con abrazaderas en u y tornillos o formas más complejas como un panel completo construido a la medida suficiente para albergar gran cantidad de rollo de manguera sostenido con precintos y pintado de negro para retener más calor dependiendo del empeño que le quieras poner elige el método que quieras lo que no debes olvidar sin embargo es que necesitarás mucha paciencia al enrollar toda la manguera comenzando desde el centro hacia la periferia y agregando cualquiera de los soportes dichos anteriormente por cada giro conseguido cuando finalmente obtengas un rollo de un tamaño considerable lo siguiente es cubrirlo con una lona o una lámina de plexiglas para evitar que la temperatura del entorno modifique el rendimiento final con esto hecho solo resta unir el inicio y el final del rollo de manguera negra a otras convencionales de jardín con un adaptador o abrazadera de tubo llevamos ambas mangueras a la piscina una de ellas la conectamos a la bomba sumergible encendemos la bomba y listo tenemos nuestro calentador de agua solar funcionando para climatizar nuestra piscina puedes dejar el sistema funcionando con antelación antes de meterte al agua o utilizar un temporizador para que el sistema de panel y bomba se encienda en momentos concretos del día sin tener que esperar con antelación para disfrutarla o para ahorrar energía puesto 2 calefactor solar con latas de gaseosa sin embargo la climatización no tiene por qué limitarse solo al agua con un poco de creatividad se pueden crear paneles solares que calienten habitaciones y hasta residencias completas y al igual que con el calentador de piscina no es necesario comprar costosos calefactores comerciales para este fin ya que podemos mantener acogedor a nuestra casa durante el invierno tan sólo aprovechando unas cuantas latas de gaseosa recicladas pintura negra y un poco de madera en caso de que te lo preguntes este calefactor solar con latas de aluminio está inspirado en los muros trombe un tipo de arquitectura bioclimática donde las diferencias de densidades entre el aire caliente y el aire frío causado por la irradiación solar que incide sobre éste provoca corrientes de calor que fluyen en una sola dirección para construirlo primero tendremos que conseguir unas cuantas latas de refresco del mismo tamaño y con la ayuda de un taladro y una broca corona perforaremos la base y el tope de las mismas puedes hacer este trabajo también con una lijadora eléctrica cuando hayas convertido todas las latas en pequeños tubos metálicos te tocará ahora diseñar un panel donde colocarlas puedes crear uno con el marco de un panel solar roto la tapa de un baúl un librero o fabricarlo tú mismo con tirantes de madera y una tabla contrachapada cuanto más grande mejor pero recuerda que te alcancen la cantidad de latas que vas a usar cuando ya tengas el panel listo vas a ubicar algunas latas en línea para comprobar cuántas necesitarás para cada hilera dejando libre al menos una lata de distancia entre ambos extremos del panel ahora consigue un ventilador de 12 voltios que puedes obtener de un automóvil viejo de una cpu de una computadora o de una impresora 3d y lo vas a colocar en uno de los extremos del panel la función de éste será acelerar el flujo de aire hacia el sitio a calefaccionar y para accionarlo puedes usar baterías o un panel solar diminuto conectado con una broca corona en el taladro hacer un agujero en el costado y con masilla de silicona de alta temperatura pegar el ventilador y junto a él un tubo de metal desde afuera para que haga de conector deja algo de espacio para pasar los cables del ventilador si deseas una configuración más potente puedes usar dos ventiladores en lugar de uno en el otro lado del panel vamos a hacer dos o tres agujeros también pero en lugar de ventilador y tubo colocaremos rejillas de ventilación mirando hacia el exterior por aquí es donde entrar al aire con lo anterior hecho vamos a volver a unir las latas y las aseguramos con masilla de silicona y fabricamos tantas hileras como entren dentro del panel para mantener las estáticas colocaremos dos tirantes de madera en cada extremo de las hileras con un lápiz marcaremos las circunferencias de las latas retiramos las maderas y de vuelta con la broca corona agujereamos las marcas con cuidado para no quebrar los tirantes volvemos a colocar las maderas y nos aseguramos que quede todo fijo colocando toda la masilla de silicona que se pueda donde se toca con el panel y con las latas para terminar pinte todas las latas y la superficie interior con pintura negra mate para que absorba mejor el calor y con más masilla de silicona una lámina de plexiglas o de vidrio al panel para aislar el interior del entorno recomendamos que coloque su calefactor mirando hacia el sur si reside en el hemisferio norte del planeta o al norte si reside en el hemisferio sur para obtener la mayor ganancia solar posible también puede fijar su panel solar sobre un soporte propio o sobre la misma pared exterior de la casa conecte un tubo a la salida del calefactor para llevarlo al interior de su casa y encienda el ventilador para comenzar a disfrutar de este sistema capaz de aclimatar una habitación con temperaturas de hasta 45 grados puesto 1 calentador de agua solar con botellas de plástico y no quería terminar este top sin presentarte el panel solar casero que más me ha impresionado similar al calentador de piscina del puesto 3 pero con la posibilidad de destinar el agua para más usos debido a que se construye con tubos de pvc de calidad sanitaria y con un funcionamiento parecido al calefactor con latas del puesto 2 este proyecto de bricolage utiliza botellas de plástico y cartones de leche pintados de negro para crear efecto invernadero con la radiación del sol y así retener calor como resultado todo el sistema es capaz de producir suficiente agua caliente para que con sólo un metro cuadrado de panel se pueda duchar una persona con temperaturas de agua que alcanzan los 52 grados en verano y 38 en invierno para el proyecto necesitarás tuberías codos y conectores de pvc junto con un tanque colector de agua el resto de materiales puedes obtenerlos reciclando para construirlo comienza por cortar las bases de varias botellas de plástico de 2 litros transparentes iguales y colócale un cartón de leche de un litro pintado de negro mate en el interior de cada una doblado como si fuera un avión de papel una vez hecho comenzar a conectar las botellas en serie hasta lograr el tamaño de panel deseado recuerda que para un metro se necesitan 6 botellas y para un metro cuadrado 60 luego a cada hilera de botellas se las atravesará con un tubo de 2 centímetros de diámetro pintado de negro y se les agregará conectores en cada extremo para que con trozos más pequeños de tubería se unan todas las hileras de tubos todo este trabajo se debe hacer con pegamento para pvc para las hileras de los extremos se les agregará un codo y un conector t en lados opuestos y se unirán al resto para cerrar el sistema el extremo superior derecho del panel recién creado se deberá conectar al fondo de un tanque colector de agua de tamaño elección con más trozos de tubo otro codo un corte de broca corona y un amparo mientras que el extremo inferior izquierdo deberá dar toda la vuelta para depositarse un poco más arriba del tanque con tuberías más largas dos codos y de nuevo un corte de broca corona y un amparo al tanque con esto hecho sólo resta llenar el tanque de agua y darle tiempo al sistema para que caliente la misma en cuestión de minutos este proyecto puede expandirse de forma proporcional todo lo que se quiera agregando más paneles de botellas en serie con tanques más grandes y sistemas de llenado automático de agua y suministro para que sea lo más cómodo posible de utilizar para una residencia regular si deseas más detalles paso a paso sobre este sistema en la descripción del vídeo te dejaré un enlace a un artículo que explica mejor la cantidad de material a utilizar proporcional al tamaño del proyecto las medidas y las configuraciones posibles para un funcionamiento óptimo en definitiva estos fueron algunos paneles solares caseros que tú mismo puedes construir si eres un aficionado al bricolage estoy seguro que algo de provecho puede sacarle a estos proyectos el sol es una fuente de energía limpia abundante y de fácil acceso que vale la pena aprovechar y el aprender a utilizarla no sólo puede beneficiarnos a nosotros sino también a la conservación de nuestro planeta de cualquier manera esperamos que haya disfrutado del vídeo no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y no dudes en compartir esta valiosa información en tus redes sociales por mi parte eso ha sido todo y aquí me despido hasta la próxima bricólogos